Buenas noches Alex, buenas noches a todos los amigos televidentes Diables como habla Televisión Digital y a todos los radioescuchas también a nivel nacional e internacional que a través de la página de internet lo están sintonizando en cualquier parte del mundo Alex, gracias a Dios aquí en la zona oriental del país, especialmente en el municipio de Dalí y zonas aledañas, ha bajado la lluvia, ha calmado la lluvia y fíjense que estoy con el cuerpo bombero porque hemos hecho un recorrido por todo el casco urbano unos barrios aledaños aquí a la ciudad de Dalí y no se ha reportado ningún daño por inundación, por crecida de las quebradas sí han estado creciendo las quebradas pero hay un buen cauce y el agua está corriendo con toda libertad pero estoy con el subteniente Chávez del cuerpo bombero porque ellos están el subteniente Zúñiga del cuerpo bombero porque ellos están recibiendo todas las alertas y se están movilizando cuando le están llamando subteniente Zúñiga, han estado recibiendo alertas ustedes en este momento en las últimas horas aquí en el municipio de Dalí o alrededores que ha estado pasando en la ciudad de Dalí cuéntanos a esta hora de la noche completamente en directo a través de Hablecomobra Televisión Digital muy buenas noches, como cuerpo de bomberos pues estamos en sintonía con todas las instituciones y organizaciones de lo que es CONAPREM igual que con PECO Central entonces nos estamos mandando las alertas y gracias a Dios pues hasta ahorita en nuestro call center no tenemos nada de ninguna llamada Sí, de la zona donde generalmente aquí en Dalí se inundaban o había deslaves ustedes no han tenido ningún informe, no han tenido ninguna llamada de emergencia Gracias a Dios hasta hoy, no, gracias a que se hizo un buen dragado en las quebradas no hemos tenido ningún informe, ninguna llamada, ningún reporte de casas inundadas o de problemas de derrumbes Porque hasta hace poco ha dejado de llover porque ha estado lloviendo casi toda la tarde, de las 12 hacia abajo ha estado lloviendo toda la tarde y hasta hace poco, hace una media hora quizá dejó de llover y eso sí nos llama la atención porque no hay ni calles llenas de agua las quebradas están tranquilas, no reportan ninguna emergencia aquí en Dalí Claro que sí, nosotros hicimos una inspección prácticamente antes de que llegaran ustedes se realizó una inspección en todo lo que son los barrios todo lo que son las quebradas y ríos de aquí que están alrededor de todo lo que es el casco de toda la ciudad y prácticamente pues estamos pendientes de esa llamada pero no hemos recibido ninguna Ahora, lo más fuerte que han hecho hoy es lo que es el cuerpo que se encontró en el sector del río Guayambre en la zona de Santa María, ¿verdad? La recuperación de cadáver y posteriormente tuvimos un incendio en vivienda en lo que es el barrio Larienal Es un incendio pequeño, estructural, pero igual pues ya se controla todo eso Bien, muchas gracias, subteniente Zúniga Estamos atentos a lo que pasa aquí en el municipio de Dalí porque de pronto en este momento no tengamos ninguna emergencia pero más tarde quizá puede haber pero rogamos a Dios que no haya ninguna emergencia que todo esté calmado tal como se ha recorrido durante todo este fin de semana aquí en la zona oriental del país Nuestro contacto completamente en directo junto a José Oseguera y Marlon Maradona Retorno con ustedes